¿Quién fuera cantante y actor al lado de Gloria Trevi, y hermano de la fallecida Mariana Levy, ha sido denunciado por la actriz Dana Ponce ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales? El nombre de Jorge Cocolevi tomó fuerza en los últimos días en redes sociales y en los titulares de espectáculos, y es que el productor mexicano, quien se ha mantenido en bajo, ha sido acusado mediática y penalmente por la actriz Dana Ponce por presunto abuso sexual. La joven de 22 años recurrió a sus redes sociales para denunciar que el productor de videocine filial de Televisa enfocada a la cinematografía le hizo tocamientos impropios, además de sugerirle una relación sexual en dos ocasiones cuando la citó a su oficina porque le interesaba su perfil como actriz. Consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz. Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. El ejemplo, era como, es si un director te pide que te fajones con tu pareja, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo. Del testimonio de la actriz Dana acudió a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales este martes 28 de junio para denunciar penalmente a quien llamó su agresor. Por su parte y ante la explosión mediática, el hijo de la veterana conductora de televisión Talina Fernández quien ya reaccionó a la acusación compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde negó los hechos. Lo declarado por la joven egresada del Centro de Capacitación Artística, CEA, o de Televisa es falso. Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reacción es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.